Después del trabajo que se realizó durante toda la noche y parte de esta mañana, así quedó ya el predio en donde se encontraba el Hotel Olínalá, el inmueble que se cayó totalmente en el municipio de Atlixco. Ya se ha concluido en su mayor parte la tarea de remoción de escombros, son solo algunos cerros retorcidos de la estructura.